a marchar mañana lunes. El ministro de Educación del Garpari afirmó que hay algunos dirigentes del Magisterio que buscan convulsionar al país al referirse a las movilizaciones anunciadas para este lunes. Ratificó que el diálogo no fue roto y que está dispuesto a reunirse con todas las federaciones que representan a los maestros para...